¡Hola! Amigos y amigas y amigas de YouTube, yo soy Edurne Poulain y os doy la bienvenida una vez más a mi canal. En un vídeo anterior hice un análisis completo de la cinematografía de la película de Amélie Poulain, que es mi película favorita en el mundo mundial. En este vídeo voy a comentar mis frases favoritas de la película. No vamos a hacer un análisis tanto cinematográfico de estas escenas, sino que vamos a hablar más del significado que tienen estas frases tan célebres. Dicho esto, vamos a empezar, así que sin más dilación, ¡que empiece la función! En el top 5 está la escena en que Amélie deja en evidencia al verdulero malvado que tiene debajo de su casa. Me parece una escena maravillosa, explica perfectamente la manera de ser de las personas tímidas, porque Amélie es un personaje tímido y que desea hacer el bien, pero siempre desde el anonimato. Vamos a ver la escena. ¡Noche pintanabos! ¿Quién puedo hacer con semejante... Un buen apuntador oculto tras los tragaluces, listo para daros una réplica, mordaz. Es lo que haría falta para que los tímidos tuvieran la última palabra. Al menos usted nunca será una hortaliza, porque incluso las alcachofas tienen corazón. En este plano. Usted nunca será una hortaliza, porque incluso las alcachofas tienen corazón. La verdad es que esta escena me parece magistral. Y en este caso, pues lo que dice de... Haría falta un apuntador para que los tímidos... ¿Cómo es? Espérate. A eso. Un buen apuntador es lo que haría falta para que los tímidos tuvieran la última palabra. Una persona tímida no va a decir la última palabra nunca. Va a pensárselo dos veces antes de hablar. Pero eso no significa que no tenga nada que decir al respecto. Sin embargo, creo que la mejor frase sin duda de esta escena es la que el apuntador le chiva a Meli. Y a Meli luego le espeta al verdurelo. Y le dice... Usted nunca será una hortaliza, porque incluso las alcachofas tienen corazón. Esta frase es maravillosa. Yo os animo a que la uséis con vuestros enemigos. Yo creo que es una manera perfectamente literaria y súper bella y tierna a la vez de insultarle a alguien. De decirle... Eres una persona mala. Eres un... Eres un... Es mala persona. Pero sin decir mala persona. Simplemente está diciendo que no es una alcachofa. Que de buenas a primeras no ser una alcachofa no es ningún delito en esta vida. Pero el motivo es que no serás una alcachofa porque no tienes corazón. Incluso las alcachofas tienen más corazón que tú. ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? Bien, en el top 4 está la frase de Hipólito. Hipólito es el personaje en la película de Amélie que representa a un escritor fracasado, entre comillas, que es un cliente recurrente del bar Le Deux Blanc. Como Amélie se dedica a hacer de Madre Teresa ayudar a todo el mundo, ella quiere ayudar a este buen hombre a recuperar la fe en su trabajo. Porque su novela se la lee y descubre que hay una frase de la que se enamora. Y la frase en cuestión es Sin ti, las emociones de hoy no serían más que la piel muerta de las de ayer. Es una forma de decirle a alguien te quiero, pero sin decir te quiero. Escapando de cualquier cliché como eres todo para mí y al fin del mundo por ti. Si te mueres me muero. En el top 3 están todas aquellas escenas en las que se nos presenta Amélie, el personaje de Amélie, a través de sus gustos. Por ejemplo, la escena en la que está en el cine a oscuras y nos dice mirando a cámara. Es decir, nos habla directamente a nosotros los espectadores y nos dice... Me gusta mirar hacia atrás en la oscuridad y ver la cara de los espectadores. Me gusta mirar atrás en la oscuridad y ver la cara de los espectadores. Eso nos está diciendo de Amélie, que es una persona muy detallista, que es observadora. Es decir, le gusta observar al mundo más que sentirse observada. Y le gusta hacerlo desde la oscuridad. Después dice... También me gusta descubrir los detalles que nadie más ve. Le gusta descubrir cosas secretas, cosas que los demás no saben y que solo ella ve o que se piensa que solo ella ve. Y esto refleja su amor por vivir en un mundo imaginario y paralelo que solo existe en su cabeza. Y por último, el narrador nos dice... En cambio, cultiva el gusto por los pequeños placeres. Hundir la mano en un saco de legumbres. Partir el caramelo quemado de la crema catalana con la cucharilla. Esto además nos está diciendo que el personaje de Amélie es feliz con pequeños detalles y placeres de la vida. En el top 2 está la escena final de la película. Amélie cree que ya nunca más va a ver a Nino, que es algo así como el amor de su vida en la película. Vamos a verlo y lo comentamos. Amélie entra por la puerta... Está súper enfadada y cabreada con el mundo porque el Nadir sale bien. Se pone a cocinar, muy depresiva. Aquí se está imaginando cómo hubiera sido. Sé que sus manjares son famosos. Sí, no son. Con niño. Corre, corre. Enseguida, recuerdo. ¿Ves? Él se acerca por detrás para hacerle una sorpresa. Y mueve. Y justo en ese momento se da cuenta que se ha movido. Esto es que tienes miedo hasta ahí, ¿no? Es verdad. Pero se gira y es... El rato. Vale. Qué cochillo más mono. La verdad es que ahora mismo me río, pero siempre que llego hasta escena en la película, a mí me da mucha pena. Este plano, cómo se acerca hacia el personaje. Yasmin, ¿no? Amelie. Amelie. No importa. Le dejaron la notita como... La tipo de escuela. Y la nota pone... Volveré. Je rende. Volveré. Bueno, hay una segunda parte de este gran final que no os la voy a chivar. Pero digamos que acaba bien y se dan unos besitos y es muy cuqui. Por último, en el top 1 tenemos la que es para mí la mejor escena con diferencia de la película. Me impactó tanto que quería volver a verla otra vez solamente para recordar cómo era esta gran escena que tanto me gustó, con la que tanto me sentí identificada. Es la escena en la que Amelie se siente en un estado de éxtasis, de felicidad. Entonces ella está paseando por los puentes de París, hace un día precioso, la temperatura perfecta, el sol perfecto, el viento perfecto. Se siente como un estado de armonía total con el universo, siente que todo va bien, todo está en equilibrio, todo es perfecto, todo es maravilloso. Y entonces se cruza con un señor que es invidente y lo ayuda a cruzar la calle. Y le empieza a explicar pues todas aquellas cosas que él no puede ver. Bueno, vamos a reaccionar a esta gran escena. Si la buscáis en YouTube podéis poner Amelie ayuda a un ciego. Bueno, empieza la escena con que ella se toma un chupito de vodka. Amelie tiene de repente la extraña sensación de estar en total armonía consigo misma. En ese instante todo es perfecto. La suavidad de la luz, el ligero perfume del aire, el pausado rumor de la ciudad. Inspira profundamente y la vida ahora le parece tan sencilla y transparente que un arrebato de amor. Parecido a un deseo de ayudar a toda la humanidad. La invade de golpe. El tejido. Está poco ganado además de que... Yo le ayudaré. Bajamos. Bajamos y allá vamos. Ahora nos cruzamos con la viuda del... Le empieza a explicar todo. No, 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 no. Ojo por zona oreja. Esa risa es del marido de la florista. Se le rogan las sienes de pura malicia. Oh, en el escaparato de la pastelería y virulentas. Mmm, percibe ese olor. Es pepón que ofrece una degustación de melón a sus clientes. ¡Prueben este riquísimo melón! ¡Oh, la señora María no tiene el lado de turrón! Ahora pasamos por delante de la tocinería. El jamón con hueso está a 70 y a 45 la paleta cocida. Llegamos a los quesos. A 12.90 el picadón de ardeix. Y a 23.50 el cabicú de poitú. En la carnicería hay un bebé que mira a un perro, que mira a los pollos asados. Yo miraría a los perros asados. Bien, ya hemos llegado delante del kiosco que hay a la entrada del metro. Yo le dejo aquí. Adiós. Y ahora lo que más me gusta de esta escena es lo que viene a continuación. El hombre está brillando en felicidad. Me encanta este efecto especial que además se repite en varias escenas de la película. Es muy original. Esta es de las pocas escenas que creo que no se han hecho nunca en el cine. Es decir, es única en el cine porque no es lo que yo al menos capaz de encontrar. Otra película, si vosotros sabéis decídmelo, en la que haya una escena que explique con tanta claridad lo que a mí me transmite. Es espectacular, sin más palabras. Y bueno, pues amigos míos, esto ha sido todo por hoy. Os dejo en la cajita de descripción todos los links a las escenas que hemos ido comentando por si queréis reverlas una y otra y otra y otra y otra vez más. Yo lo haré seguro. Espero que os haya gustado, encantado, enamorado el vídeo. Si es así, dejad un me gusta y comentad qué os ha parecido también. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau.